hola hola y bienvenidos sean todos ustedes hoy a mi canal hoy les traigo un hermoso 3d y como pueden ver yo ya tenía aquí mi base en color blanco con gris no quise dejarlo totalmente blanco por los ojitos que voy a estar realizando aquí voy a estar haciendo un hermoso personaje que me gusta como trabaja en las películas así es de que no va a ser totalmente igual porque a veces pues o sea para mí es imposible sacarlo totalmente igual pero conforme yo vaya practicando tal vez un día si me salga igual así es de que como pueden ver yo voy a estar utilizando acrílico blanco y acrílico negro también voy a estar utilizando gel en color verde blanco amarillo y también voy a estar utilizando un semi permanente al igual que un finish el aquí van a estar mirando paso a paso chicas y chicos de como yo fui formando este personaje y en cada vez que yo estoy utilizando el gel recuerden de meterlo a secar por un minuto en lámpara o menos de un minuto créanme que para hacer este personaje yo utilicé tres horas de mi tiempo para hacerlo trate de desocuparme de que nadie me fuera a pedir un favor o algo en ese momento este para yo sentarme y enfocarme totalmente en esto que yo quería hacer porque créanme que se necesita tiempo se necesita paciencia y se necesita estar enfocado en esto que tú quieres realizar también voy a estar utilizando este acrílico en color carne o nude el color color que tú quieras utilizar depende de lo que tú vayas a hacer como yo voy a hacer este personaje pues si estuve utilizando este color nude que me fascinó mucho yo le estuve poniendo un poco de blanco para que no quedara tan translúcido así es de que poco a poco yo empiezo a poner perlitas pequeñas porque créanme que para hacer esto se ocupan perlitas chiquitas se ocupa de pinceles delgaditos y especiales para el 3d no vayan a utilizar pinceles que ya no les sirvan y que quieran hacer esto porque créanme que no les va a salir miren como ustedes pueden ver aquí este ya se ve un poco más la carita este si ustedes creen que les quedó marcado una cosa traten de poner una perlita para que no se vea tan marcado lo que no les haya gustado aquí como pueden ver yo ya estoy formando la parte del cuerpo y así me voy a ir es me voy a ir poco a poco realizando cada partecita este créanme que más adelante yo estuve formando un poquito más la cara porque no me había gustado como quedó la parte de del pómulo de su cachetito así así es de que también estuve resaltando un poquito más la boquita y un poco más la nariz así es de que cositas que no me no me gustaba como iban quedando yo las iba mejorando poco a poco este hay ustedes me hacen saber qué tal este se les hizo este diseño y también les digo que cuando ustedes vayan a utilizar colores oscuros traten de hacerlo lo más mejor que puedan porque ya ven que el negro pues mancha y puede este hacer que se vea feo pues lo que ustedes estén realizando ese papelito que ustedes ven ahí también lo voy a estar ocupando porque voy a estar este haciendo el diseño un poco más grande este y por eso es de que lo voy a lo voy a utilizar traten de que sea de cera no vayan a agarrar cualquier papel porque se les puede pegar con su acrílico y va a ser pues más trabajoso despegarlo de lo que ustedes estén haciendo y bueno también voy a estar mandando unos saluditos para saida mora para maría velasco teresa fernández ahí lo lo mar y que isabela rm anayeli puga moreno dariana herrera min zoki michelle casa sola leslie liliana marta daniela ramos andrés comba gómez dios te ama melani cielo avi cervantes milagro dominguez y kim boni muchas gracias a todos esos nuevos suscriptores que han estado llegando son muchísimos más pero los voy a estar dando de parte en parte y bueno este quiero darles las gracias por estar aquí para acompañarme y por dejarme sus lindos comentarios por compartir mis vídeos muchísimas gracias en verdad que para mí el seguir creciendo me siento muy muy feliz de seguir creciendo cada día y ver que estamos creciendo juntos con ustedes aquí también voy a estar utilizando este pincel no sé cómo se llama la verdad de que se me olvida pero ese lo estuve utilizando para hacer unas rayitas ahí donde ustedes estuvieron mirando y también voy a estarlo utilizando en esta parte del vestido y bueno yo los dejo con este vídeo que se va a hablar por sí solo ya les explique lo más importante así es de que no se les olvide compartir el vídeo dejarme sus hermosos comentarios darle su like a este vídeo porque créanme que me va a ayudar muchísimo y este si ustedes quieren realizarlo siéntanse libres este pónganse metas retos para seguir este haciendo lo que les gusta yo me metí en este curso y créanme que me sirvió muchísimo porque puedo ver de que cada paso que yo doy para mí es pues seguir creciendo y seguir aprendiendo en cosas que yo jamás pensé hacer así es de que yo los dejo con este hermoso diseño me dejan aquí abajito en sus comentarios que les pareció y los estaré mirando en otro hermoso vídeo recuerden que los quiero muchísimo y los veo luego bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.